Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un vídeo del Apple Watch. Sí, un dispositivo que quizás, bueno, la gente no tiene tan en cuenta como el iPhone, pero que esconde muchas funcionalidades y cosas que podemos hacer con él. Así que preparaos porque en los próximos minutos os voy a mostrar 10 trucos, algunos de ellos, algunos ajustes bastante ocultos, que os van a permitir sacarle el máximo provecho. Y es muy posible que alguno de todos estos que voy a mencionar no los conozcáis. Así que, venga, ponedos cómodos, que empezamos. ¿Sabíais que el Apple Watch puede ayudaros a desbloquear el iPhone y el Mac? Simplemente debemos irnos a los ajustes de Face ID y código en el iPhone y activar esta opción para que éste se desbloquee en esas situaciones en las que el Face ID no pueda reconocernos bien. Y si estamos en el Mac, deberemos irnos a los ajustes del Touch ID en las preferencias del sistema para encontrar la misma opción y así poder desbloquear las apps y nuestro Mac rápidamente sin tener que poner el código todo el rato. En la app del Watch en el iPhone podremos activar dentro del menú de reloj que tocando con dos dedos la esfera podamos escuchar la hora actual. Si lo activamos y en nuestro reloj hacemos ese gesto, veréis como Siri nos dice la hora en voz alta. Mirad, os lo voy a demostrar. 13 y 31. ¿Se ha escuchado? 13 y 31, así de fácil. ¿Sabíais que podéis controlar vuestro Apple Watch desde el iPhone? Bueno, en los ajustes de accesibilidad hay una opción llamada duplicación del Apple Watch la cual, utilizando AirPlay, refleja en el iPhone la interfaz de vuestro Apple Watch pudiéndolo controlar desde el propio iPhone. Imaginad, Dios no lo quiera, que algún botón del Apple Watch os ha dejado de funcionar. Bueno, pues con esta opción podríais salir al paso hasta que lo llevéis a Apple. Otra utilidad muy práctica de esta función es poder compartir con alguien una grabación de pantalla de vuestro reloj. Simplemente activáis la grabación de pantalla en el iPhone y luego con esta recortáis la zona del reloj para mandarle el clip resultante a quien queráis. En el Apple Watch también podemos hacer búsquedas con Google, aunque la forma de hacerlo no es muy intuitiva. Para ello debéis hacer lo siguiente. Invocamos a Siri y le decimos, por ejemplo, busca perro salchicha en internet. De esa forma nos dará una lista de resultados que quizás puede interesarnos. En caso de querer ver más resultados podemos darle al botón de mostrar más resultados que hay en la parte inferior. Pero ya digo, es importante memorizar ese comando porque Siri ya sabéis que a día de hoy está muy limitada. Desde WatchOS 10 tenemos un método muy sencillo para compartir nuestro contacto con alguien usando el Apple Watch y sin necesidad de usar el iPhone. Simplemente debemos abrir la app de contactos en el reloj, darle a nuestra foto y nos saldrá nuestra ficha de contacto. Aquí le damos al botón de compartir y rápidamente veréis cómo sale la animación de Namedrop para sugerirnos acercar el Apple Watch al iPhone o al Apple Watch de la otra persona. Solo tendríamos que hacerlo y en apenas un segundo ya lo tendría. Los nuevos Apple Watch Series 9 y Ultra 2 ya sabéis que añadieron un gesto de doble toque con el que poder controlar y navegar por el Apple Watch sin tocar la pantalla. También nos sirve, por ejemplo, para descolgar una llamada o para pausar una canción si estamos escuchando música. Bueno, este gesto tenéis que activarlo desde los ajustes de la aplicación del Watch en el iPhone. Muy simple. Pero que sepáis que también vais a poder hacerlo con los Apple Watch anteriores. Es lo único que Apple dejó escondida un poco esta opción. Simplemente está dentro de los ajustes de accesibilidad en la aplicación del iPhone dentro de la app del Apple Watch y tenéis que activar la opción de Assistive Touch. Después nada más tenéis que seguir los pasos que os mostré en un vídeo que hice hace un tiempo y en el que os hablaba de esta característica. Si os interesa quedaos hasta el final de este vídeo de trucos porque os lo voy a poner en la pantalla del vídeo recomendado que sale siempre al final. Antes os conté cómo podéis hacer una grabación de pantalla en vídeo para mandársela a quien queráis. Pero si queréis hacer una captura de pantalla simplemente también podéis. Solamente debéis activar esta opción en los ajustes de la app Watch en el iPhone. También hay una opción para activarla desde el reloj y pulsar simultáneamente la corona digital y el botón que está justo debajo de esta. Una vez lo hagamos la captura de pantalla se guardará automáticamente en la aplicación de fotos del iPhone para que podamos mandársela a quien queramos. Cuando estemos escribiendo algo en el Apple Watch y nos salga el teclado de este podremos escribir con él o bien deslizar un poquito hacia arriba desde la parte inferior para poder cambiar el método de escritura y poder dibujar las letras que queramos ir escribiendo. De esta forma siempre vais a poder elegir el método de escritura que os sea más cómodo en cada momento. Ahora bien, ¿sabíais que también podéis escribir el mensaje con el iPhone? Seguramente esto no lo sepáis, pero si empezáis a escribir algo con el reloj y tenéis vuestro iPhone desbloqueado, os saldrá una notificación que os permitirá escribir con el teclado del iPhone el resto del mensaje que queramos enviar con el reloj. ¿Alguna vez habéis sentido la necesidad de adelantar vuestro reloj unos minutos para evitar llegar tarde a un sitio? Bueno, pues que sepáis que con el Apple Watch vamos a poder hacerlo sin problemas. En los ajustes del mismo, si buscáis la app de reloj, encontraréis una opción que os permita adelantar la hora al momento que consideréis oportuno. Lo bueno es que este ajuste no altera los avisos o recordatorios que tengamos fijados para una hora determinada. Estos seguirán llegando a la hora correcta. Simplemente es una opción que sirve para, digamos, engañar a nuestro cerebro y así no llegar tarde a los sitios. Y vamos con el último que yo creo que os va a ser muy práctico porque anda que no, os habrá pasado que os entra una llamada y os sale la notificación en el reloj. Y muchas veces tenéis la costumbre de descolgar en el reloj y empieza a escucharse por ahí cuando realmente lo que queréis es coger el iPhone y simplemente hablar con el iPhone. Bueno, pues que sepáis que podemos evitarlo fácilmente. Simplemente debemos darle al icono de los puntitos en el reloj que están al lado del botón de descolgar y ahí darle a contestar la llamada en el iPhone y automáticamente esta se transferirá y podremos hablar desde nuestro teléfono. En fin, amigos, y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que la mejor forma de indicarlo es con vuestro me gusta, con vuestra suscripción y también un comentario. Y además en ese comentario, por ejemplo, me podéis sugerir más trucos que consideréis útiles y que os gustaría que mencionasen una futura recopilación y oye, que también ayude a otra gente que esté viendo los comentarios ahora mismo. Así, pues nos ayudamos entre todos. En fin, que me despido, que hasta un próximo vídeo que será muy pronto con más. Porque ya sabéis, esto es la manzana mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. 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 Chao.